Buenos días licenciados compañeros, mi nombre es Over Gallidos González de la carrera de Administración de Empresas. A mi grupo les tocó exponer acerca de Venezuela. Yo les voy a dar una pequeña introducción acerca de nuestro tema. Nuestro país de estudios es Venezuela. Queremos dar repercusiones económicas y políticas así como los motivos de los que llevaron a Venezuela a la crisis en la que vive actualmente. Marco de referencia. Antes que nada debemos tener un enfoque sobre Venezuela y sus características. Cuando el presidente Chávez entró al poder, hizo cambios significativos en símbolos patrios como también en el nombre. Antes era República de Venezuela, ahora se llama República Bolivariana de Venezuela. La fecha de independencia es el 5 de julio de 1811. Los límites de Venezuela son en el norte con los mares territoriales de Trinidad y Tobago, República Dominicana, Aruba, Curazao, Puerto Rico y Las Virgenes, Martínica y Guadalupe. Al sur con Colombia y Brasil, al oeste con Colombia, al este con Guyana. Aunque cuenta con varios recursos como el oro, diamantes, su mayor recurso es el petróleo. El problema en Venezuela. La crisis del socialismo de Venezuela. Actualmente Venezuela tiene una serie de conflictos de los cuales se han ido abonando más en el periodo de escasez. La producción, comercialización y consumo de productos y servicios. En donde la economía de Venezuela ha tenido una expansión con fases de conversión. Un país con abundantes riquezas naturales desaprovechadas. Además de factores como la política y la integración del gobierno como único ente regulador. Tanto como en el sector público como en el privado. Pero esto será posible si se permite la adopción de algunas alternativas que le permiten a esta dar un paso hacia un verdadero progreso económico y político. El objetivo general. Analizar la desaceleración económica en Venezuela por el socialismo del siglo XXI. La justificación. Alguno de esto puede ser que antes Venezuela contaba con la mejor planta hidroeléctrica de Sudamérica. El Guri. Pero no se hizo nada más. Tuvo fallezas eléctricas por obras no modernizadas. El Guri. Otro puede ser. Hola. Un gusto saludarla nuevamente licenciada. Mi nombre es Oliver Zapata Marquez. Sobre Venezuela voy a tocar el punto. El comercio en Venezuela. Entre sus productos de exportación de Venezuela. Tenemos. Exporta aceites crudos de petróleo. Exporta minerales de hierro. Y concentrados. Productos férreos. Abonos nitrogenados. Exportados agropecuarios. Entre ellos está. Aceites crudos. Aceites. De petróleo. Minerales. Y otras concentraciones. También podríamos analizar que dentro de estos productos de exportaciones. En los últimos diez años. Cayó su exportación en un setenta por ciento. En dos mil dieciocho. A partir de dos mil dieciocho. Ya exportó. Once mil setecientos millones de dólares. Nada más. Los principales. Productos de exportación de Venezuela. Son los. Está concentrado en los minerales. Como el carbón. El petróleo. Los metales. Y productos agropecuarios. Y derivados del carbón. Los países comerciales. Importantes. Para Venezuela. Con los que trabaja. Son los Estados Unidos. China. La India. Singapur. Y Suiza. En cuanto a su importación. Venezuela. Ha sufrido. Últimamente. Una gran crisis. En la cual. Se ha habido. Mucho. Mucha necesidad. De insumos. Y productos. Importantes. Para su población. En los. Años. Dos mil dieciséis. Y dos mil dieciocho. Ha habido. Una gran escasez. Las importaciones. Cayeron. Un cuarenta y siete por ciento. Hay una crisis política. En Venezuela. La que se sufre. Que es por causa. De la política. Y intereses personales. Entre estas crisis. De Venezuela. Está en que. Los Estados Unidos. Le ha congelado. Las cuentas. A PDVSA. Que es. Una industria. Allá. En Venezuela. De. La exportación. Y producción. Del crudo. Del petróleo. Y. Le ha cerrado. Los mercados. Los mercados. Esto. Lo ha provocado. Una gran crisis. Económica. Venezuela. Todo esto. Por la. División. Que hay allá. Con el. Mandato. De Nicolás Maduro. Y el. La oposición. De Juan Guiaido. Al cual. Lo apoyan. La OEA. Y Estados Unidos. Pesado. Puro. Lo cual. Impide. A muchos países. Que puedan. Comprarle. El cual. Estados Unidos. Era uno de sus principales. Compradores. Porque. Tiene la capacidad. Las maquinarias. Para. Definarlas. Entonces. Ahora que. Lo cerró. La. Capacidad. De comprarle. Está. Venezuela. Está buscando. Nuevos mercados. Pero. Como. Es pesado. La materia. No. No. Hay. Países. Que tengan. Esa capacidad. Venería. Esa capacidad. Venezuela. Entre sus principales. Compradores. De crudo. Era. Estados Unidos. Con un. 47%. Está. China. Con un. 25%. La India. Un. 22%. Y otros. Compradores. Que son. El. 12%. Ahora. Venezuela. Está buscando. Nuevos. Mercados. Dejar de producir. Petróleo. Para Venezuela. Dejar de bombear. Gasto. Económico. Prefiere. Exportar. Aunque tal vez. Esta. Irregularidad. Ocasione. Bajos. Precios. En el. Barril. De petróleo. Entre sus. Acuerdos. Comerciales. De Venezuela. Tiene. Un acuerdo. Comercial. Bilateral. Con Bolivia. Este acuerdo. Está. Hecho. Los. Acuerdos. Comerciales. Que tiene. Venezuela. Es. Depresenta. Sus. Diferentes. Grados. De integración. Económica. Que contribuyen. Al comercio. Y al desarrollo. Del país. O. Los. Acuerdos. Importantes. Comercial. 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 Esto nos dice que la economía, su desarrollo económico, el IDH está muy mal. La desigualdad se ha incrementado de manera muy significativa. 10% de las personas con mejores ingresos concretan el 40% del ingreso nacional. Una poca cantidad gana mucho y casi todos ganan demasiado poco. El nivel de la pobreza. El estudio revela que la pobreza en Venezuela se mantiene en niveles máximos posibles de 94.5%, casi el 100% de pobreza. Mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca dos tercios de los hogares del país con un 76.6%. Un alza de 8.9 puntos desde los 66.7. El 90 y casi el 95% son pobres y un 76% son demasiado pobres. Venezuela casi con el 100% de la población es pobre. Salario promedio es de 12 dólares al mes en el sector público. El acceso a la salud en este tema se podría decir que no es tan extremo la preocupación. La ECOVI en 2019-2020 dice que el 78% de las personas no reportó problema alguno de salud en los 30 días previos a la entrevista de la encuesta. Este porcentaje mejoró en la ECOVI en 2021 con un 88%, pero sí han sido azotados drásticamente por el COVID-19, por el tema de medicamentos más que todo. La salud reproductiva también nos dice que de acuerdo a la ECOVI en 2021, la tasa global de fecundidad promedio de Venezuela estima en 2.23 euros, cuando en 1900 era superior a 6 euros. Los datos existentes señalan un panorama complejo de brotes de enfermedades como el sarampión y diftería, un drástico aumento en los casos de malaria y tuberculosis y la falta casi total de tratamientos anticetrovirales para las personas con VIH. También han subido los niveles de muertos por VIH por tema de los tratamientos. Y el acceso a la educación en esta parte se han sido muy afectadas por el aumento de la inequidad. Anitza Freites dijo, explicó las consecuencias del cierre de los centros educativos a causa de la pandemia del COVID-19. Y entre edades 3 y 24 años cayó 5 puntos porcentuales de 70% a 65%. Y comparado con el 2014 que tenía cobertura del 73%, la caída es de 8 puntos. Y nos mencionan también de que apenas el 17% de la población de 18 a 24 años todavía permanece en el sistema educativo. Podemos ver que muy pocos tienen acceso al sistema de educación. Y el índice de desarrollo humano, que es un importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año en las Naciones Unidas. Se ha publicado el IDH de 2019 en Venezuela fue de 0,711 puntos, lo que supone que ha empeorado respecto a 2018. Es el que se situó en 0,733. Y en el ranking mundial, Venezuela estaría en el puesto 113. Muchas gracias. Voy a continuar con la expresión. Niveles de prosperidad de Venezuela. Venezuela a través de una crisis política, social y económica más profunda de la historia. La moneda casi sin valor y una inflación más alta del mundo. Más de 5 millones de venezolanos están migrando a otro país por la crisis económica que tienen. Causas de niveles de prosperidad. Presentan 5 causas de niveles de prosperidad. Una es asistenciamiento. El presidente Hugo Chávez, que buscaba cerrar la brecha social y solucionar a corto plazo los problemas. El presidente Hugo Chávez entregó bonos de vivienda, bonos a los ancianos. Lo cual hizo que Venezuela entre en una crisis económica y gastó toda la reserva del petróleo que tenían del estado. Tras la muerte de Hugo Chávez, asumió la presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro era el ex ministro de Relaciones Públicas y ex vicepresidente. Caída del precio del petróleo. Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo del mundo. Lo cual hizo que Estados Unidos utilizaran nuevas técnicas de extracción de petróleo. Esto ocasionó que aumentara la oferta y cayeran los precios. Lo cual afectó mucho a Venezuela. Inflación y devaluación del Bolívar. Provocó la escasez de comida, inseres y entre otros. Hizo que aumentara los precios. En el 2013, un dólar equivalía a 6.6 bolívares. En el 2019, hizo que un dólar equivale a 9.9 bolívares. Esto hizo que el Bolívar devaluara su precio. Atentar contra las instituciones democráticas. La crisis social se incrementó cuando los líderes políticos fueron arrestados. Lo cual llevó a protestas de la oposición. En este país, hubo la persecución política. En el 2015, en Venezuela, hubo que el partido de la oposición ganó más ministros. Esto ocasionó que ellos querían sacar al presidente con el referéndum. Lo cual el presidente hizo que hubiera arrestos a políticos. Crises de relaciones diplomáticas. Venezuela ha optado de retirarse de la OEA. Esto pasó que el presidente Nicolás Maduro hizo que se retire de la OEA. Por causas que no quería tener ningún acercamiento con países. Así es que dijo que se iba a retirar y dos años después se retiró Cuba también. Muchas gracias. Buenas noches, mi respectiva licenciada. Mi nombre es Diego Fabio Juárez Orbegoso. Y voy a presentar conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Venezuela es un país muy rico en recursos naturales como el petróleo, el oro y minerales. Las administraciones gubernamentales pueden influir en gran manera. Ya sea para potencializar y explotar recursos o para que estos vayan a la quiebra. La administración de Hugo Chávez en Venezuela potencializó muchos programas sociales en beneficio de la población. Pero en términos económicos y según la teoría neoliberalista, los recursos deben usarse para obtener más riqueza. Si el sector privado se ve afectado por las intervenciones del Estado, se manifiestan muchos inconvenientes como el desempleo, la expropiación y otros. Vemos que en la actualidad Venezuela se ve reflejada con un ciclo de altos y bajos económicos y periodos de crecimiento alternados, con etapas de recesión y elevada inflación. Sin embargo, el país sigue siendo uno de los mercados de mayor rentabilidad por sus recursos petrolíferos en toda la región. Recomendaciones. Venezuela primeramente debe adoptar un sistema de libre competencia dentro del país, para que el sector privado pueda ejercer fuerza y realizar un impulso a la economía, brindando empleo. El gobierno debe estudiar con cuidado los procesos económicos históricos aplicados en Venezuela, para que pueda implementar un sistema económico de acuerdo a la situación que vive el país. La democracia es importante, pero de igual forma es importante la descentralización del poder, más que todo cuando se trata de temas económicos en donde las grandes mayorías se ven afectadas, como la población. Con respecto a las expropiaciones ocurridas, debe tomarse en cuenta que al potencializar al sector privado se crean empleos. El Estado debe regular las funciones de la empresa privada, tomando en cuenta cosas que benefician a las personas y cuáles que afectan a la población. Eso sería todo por mi parte, licenciada. Gracias.